Ahí están esos seis y fíjate, aquí es nuestro favorito, no solo el nuestro, el de todo el mundo que está en Abu Dhabi, toda la prensa mundial, dice que Rafa Nadal es el favorito para llevarse el título, al mejor ahí está Pablo, Pablo, todo tuyo. Pues con Rafa Nadal, aquí estamos Rodri, aquí estamos Alba, Rafa, muy buenas, ¿cómo estás? No sé si tienes un pequeño gusanillo en el estómago, ¿estás disfrutando de todo esto? No, para nada, qué feliz de estar aquí disfrutando de esta noche y bueno, nada de gusanillo en el estómago, ya lo tengo suficiente cuando salgo a jugar a una pista día a día y pues solo estoy aquí para disfrutar de la noche, que gano perfecto, que no pues feliz de haber podido disfrutar de una noche así, rodeado de los mejores atletas de toda la historia, de los mejores deportistas de toda la historia y el simple hecho de estar nominado para mí es un honor. Muy cansado del viaje, del esfuerzo que te supone venir hasta aquí? No, no, para nada, estamos acostumbrados a viajar alrededor del mundo, estoy aquí por placer y por supuesto que he descansado o nada, feliz, como te he dicho antes de estar aquí esta noche y voy a disfrutar. Bueno, puedes ganarle a Vettel, a Pacquiao, a Iniesta, a Kobe Bryant, pero lo de ganarle a Messi, eso ya es un pelotazo, ¿eh? Bueno, la verdad que todos son grandísimos deportistas y creo que simplemente ser parte de este grupo pues para mí ya es fantástico, ¿no? Evidentemente si no gano yo me gustaría que fuera Iniesta. Estoy seguro que tanto te va a hacer ilusión, que ganes tú como que gane también la selección española en su apartado, ¿no? Bueno, evidentemente creo que se lo merecen, creo que lo que han hecho en el 2010, 2008 también con la Eurocopa, que yo creo que llevan unos años increíbles, también creo que el fútbol español se lo merece por toda la tradición que tiene en este deporte, por todos los esfuerzos y las decepciones que hemos tenido, injustamente muchas veces estos últimos años que yo las he podido vivir. Y creo que hay que disfrutar de este momento sabiendo la dificultad y todo lo que nos ha costado llegar hasta ahí, yo creo que todo el evento que supuso quedar campeones del mundo merece este premio y todo eso. Es la última, Rafa. Te vemos en marzo en la Davis frente a Bélgica, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿no? Si el capitán crea el cuadro que esté ahí, pues... Si te convoca, ¿no? Sí, me convoca ahí estaré, si Dios quiere, y bien, trabajando para llegar bien preparado ahí y para después llegar bien a América, que es realmente la temporada que empieza fuerte y donde tengo que estar al 100%. Mejorate y disfruta de la gala, Rafa. Gracias. Gracias. Rafa Nadal, que mañana se va a ir a Barcelona, mañana tiene un... Johnny Carson, buenas noches. Aquí estamos, con el que todos están esperando. Y no estoy hablando del nuevo contrato de publicidad, no, no, no. Estamos hablando del mejor deportista masculino de año. Y para ver las nominaciones, Boris Becker, parece que se ha quedado con el peinado de los 80, porque sigue siempre igual. Y la preciosa Paz Vega. Boris, bueno, aparte de mí, ¿quién crees que tendríamos que estar vigilando de cerca en los próximos años? Sí, iba a decir Kevin Spacey, pero el futuro del tenis ya está. Djokovic, Nadal, Federer, van a seguir todavía ganando muchos Grand Slams en el futuro. Muy bien. Y estuviste viendo a tu equipo ganar la Copa del Mundo. Por supuesto, cuando subió Casillas la Copa del Mundo a lo alto, era pues como un sueño para todos, para nuestro país, tener este equipo tan tan increíble. Pues es una fuente de orgullo y un honor. Eran los mejores, son los mejores, estamos todos muy orgullosos de ellos. Muy bien, pues vamos a seguir con la gala. Como hemos visto a lo largo de esta noche, para ser un deportista de primera clase tienes que tener todas estas calidades de gran talento, fuerza, determinación. Pero también tienes que ser el tipo de persona que disfrute con su deporte, motivación para perfeccionar la técnica y ese algo especial que hace que todos los fans quieran comprar un ticket para verte. Los nominados para el mejor deportista masculino de este año. Rafael Nadal. El número uno que ha vuelto de lesiones tan graves para ganar tres títulos del Grand Slam. Lionel Messi. Es el balón de oro de la FIFA, 48 goles y ganador del título de liga con el Barcelona. No hay nada que supere la magia de Messi. Kobe Bryant. El que ha roto el récord como el jugador más joven en acumulación de puntos. Y lo ha conseguido una vez más, ha vuelto a ganar el anillo para la Lakers. Manny Pacquiao, el filipino de 32 años, tiene 10 títulos mundiales. Es un récord. Nadie ha conseguido tantos títulos en tantas divisiones como Manny Pacquiao. Sebastián Vettel, en la Fórmula 1, ha hecho historia. 23 años, es el campeón del mundo más joven de la historia. Sebastián Vettel, eres campeón del mundo. Muchas, muchas gracias. Andrés Iniesta, el centrocampista del Barcelona que marcó el gol que dio la victoria en la final del campeonato del mundo de la FIFA. Y el ganador es Rafa Nadal. Buenas noches a todo el mundo. Y lo primero, pues que no tengo palabras para agradecer lo suficiente a la academia por haberme concedido este premio, el premio de mayor prestigio del premio deportivo del mundo. Para mí es un honor estar aquí para recibir el mejor premio del deporte del mundo. Quiero felicitar a todos los que han ganado, sobre todo al equipo nacional de la Selección Española de España, del campeonato del mundo, que consiguió algo extraordinario para nuestro país el verano pasado. Lo que hicieron ganando la Copa del Mundo fue realmente un sueño para nuestro país. Y por supuesto quiero agradecer y felicitar a la Fundación Laureus. Las tareas que desempeñan en todas partes del mundo con esta gente que no necesita tanto es algo que me parece que es fantástico. Así que muchísimas gracias, que disfruten de esta noche. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Nadal que acaba de recoger su premio Laureus al mejor deportista masculino del 2010. Y el anfitrión, el maestro de ceremonias, el actor norteamericano Kevin Spacey, que le ha retado a disputar una partida de ping-pong. No le da mal Kevin Spacey a eso del ping-pong, pero ojo, Rafa Nadal, nuestro campeón, nuestro premiado. Fíjense, señal en directo, Nadal que ha recogido el premio Laureus al mejor deportista masculino. Esto es Marca Center con esa señal en directo.